Deseo manifestar mi preocupación en relación a las últimas situaciones gubernamentales que han acontecido en las últimas horas. Específicamente al cambio de gabinete que aconteció el día de ayer, donde asumieron nuevas autoridades en la cartera económica. A mi entender, ya lo que ha ocurrido en cuanto a la mala aplicación, la mala gestión que se ha hecho en las políticas públicas en el actual gobierno, creo que poco y nada es lo que pueden hacer de aquí al término del mandato quienes hoy día han asumido importantes cargos ministeriales, tanto especialmente en Hacienda como en Economía. Lo que todos deseamos es que pasen prontamente los meses, de tal manera de que prontamente también asuma el nuevo gobierno que todos esperamos, que todos deseamos y que venga a recuperar y a rescatar a Chile que prácticamente se está cayendo a un abismo. Gracias. Gracias.